Yo, DJ Pabito Latin Pato a las sexy ladies, baby, baby Ella se arrebatan la nueva versión Bata, bata, bata Bata, bata, bata Alright Bata, bata, bata Bata, bata Bata, bata Ponga la mano bien arriba 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 Eso me baja Eso me baja El ritmo que te sube es el teneo que te baja Eso me baja Eso me baja El ritmo que te sube es el teneo que te baja Ay, con la mami, si tú quieres bailar El ritmo que te baja para cuando te ha gozado Te escucha, mami, ¿qué te ha ido a otro mes? El ritmo que te baja Y me voy a bajar Pero yo, DJ Pabito Latin 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!